¿Por qué has sido así? ¿Por qué? 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 ¡Claro sé! Pero he visto cómo has luchado para recuperar lo que eres de tu familia y lo justo es que finalmente lo consigas. ¿A cambio de qué? De nada. Que se mola, mola que se mola Au, que mala Pues de todas formas yo no puedo aceptar En todo caso preferiría regresarle lo que el señor Ramírez pagó hace años No me interesa ese dinero, me quemaría las manos Pues a mí me pasa lo mismo Piénsalo con calma y verás que no hay nada turbio o ilegal en lo que quiero hacer Justo se valió de lo que pudo Incluso de mí mismo usándome de prestanombres Para quitarle esas tierras a tu madre Y no le voy a dar el gusto que se quede con ellas ¿Tú sí? Pues no Porque de mí no te lo consideres De cualquier manera voy a hacer un conviccante porque mi decisión ya está tomada Lo que a mí me toca le agradezco mucho lo que quiere hacer Pero de todas maneras lo tengo que pensar Espero que lo entienda Au ¿Pensaste a que le diera un último vistazo a tus heridas? Ya que estás aquí no te parece conveniente que lo haga O ya consultaste a otro médico No, no, la verdad no Voy a pedirle a Amparito que pase para...